Que onda barrio, hoy vamos a presentarles una firma de autógrafos aquí con Arley King y Ray Lee así es que sin más y sin menos, vámonos con el video esto es Ray Lee y Arley King la firma de autógrafos de Akina Curazao, como ven aquí estoy en la oficina como jefe así es que vámonos con el video, esto es la firma de autógrafos y que no es tan guapo gracias a ella, estoy todo por el caso Arley King y Ray Lee así que acérquese y recibamos un fuerte aplauso en esta tarde aquí en su propia amiga Curazao pusiendo sus máscaras originales y recibimos un aplauso Arley King y Ray Lee en esta tarde para tomarse fotos autógrafos y luchar con ellos también si quieren tan algo fuertecitos como Johnny Ventura así que aficionados a la lucha libre esta tarde usted puede tomarse una foto con Arley King, el Ray Lee completamente gratis autógrafos, fotografías y hasta un par de llavecitas ahí para que pruebe lo rico de la lucha libre cordial invitación a nuestros clientes para que vengan a ver mi música los tiene fuerte un poco así bueno, aficionados a la lucha libre soy aquí en Huntington Park la presencia estelar de dos luchadores internacionales Arley King y Ray Lee fotografías autógrafos completamente gratis hacer que se traigan a sus niños para que se puedan tomar una fotografía con dos luchadores de fama internacional Arley King y Ray Lee y si los quieren ver en acción este febrero 18 en Leonardo's de Huntington Park hola ¿qué ves? ¿qué ves? ¿y? ¿y? no le vamos no le vamos nunca vamos eso tu vas son muchos años que pasaron sin decirte quiero bien realidad te quiero pero encuentro formas de andanar Mi corazón Son muchos años que pasaron sin robar tu beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importas al lado No puede ser que me he encontrado todas las palabras Y en esa noche no... Se que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Agarrar ¡Asa! ¡Asa! ¡Eso es bueno! ¡Mira! Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Y tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así